Encontramos con Chen Chumal y Plan B. ¿Cómo se siente en la ciudad de Cali? Gracias a Dios nos sentimos bien con el apoyo de Cali. Es la primera vez que estamos aquí y nos sentimos contentos ya que vamos a estar presentando nuestro show y nuestra primera producción de dos o tres. ¿Cómo nace artístico a mi canal de Plan B? Mira, nosotros pues somos primos y hermanos. Siempre nos ha gustado la música, siempre la hemos practicado. Pues nosotros participamos hace 10 años en una producción que se llamaba Radio Con Sex. Entonces sacamos una canción que se llamaba Plan B. La canción tuvo muchos éxitos, a la gente le gustó y pues el público empezó a pedir más de Plan B y pues siguen participando en diferentes producciones y hoy estamos aquí conmigo. ¿Cuál es el hecho más importante que ha marcado la música? Fíjate, todas las canciones y ahora mismo House of Pleasure que es lo que estamos presentando al público. Yo creo que sí que House of Pleasure ahora mismo en el fin de nuestra carrera bajo el sello de Pinar. Es con una producción que cuenta con 15 temas. Tenemos artistas invitados como Raki, Kewaib, Yiki Massimal de la Liga, Ketititul Bambino. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento. Además de que antes de esta producción pues participamos con diferentes artistas como los de Elvira Tigringo, como los de Don Omar, los que es tu vida. Y también que hemos tenido una colaboración. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento, Chanchi Mali, Plan B. ¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan por usted? Pedirnos posas, gafas, dame eso, dame los otros. Así, cositas de las más locas. Uno se queda empastado. ¿No se han metido a tus pies o algo así? ¿Cómo? ¿No se han metido en la habitación? No, no, no permitimos eso. No permitimos eso. Si usted no hubiera ingresado en el mundo musical, ¿qué estuvieran haciendo ahorita? Mira, yo, pues, empecé a estudiar lo que es computadoras en la universidad, y luego me cambié de mercadeo, y yo creo que cuando empecé la música, que a la misma vez tú estabas en cuestión de los negocios, pues, yo desperté esta cosa de negociar. A mí me gusta negociar, quizá tuviera... ¿El mercadeo? El mercadeo estuviera, eso lo estudié, me caldo, tengo bachillerato de mercadeo, estuviera en otra cosa de negocio, pues, el restaurante, el barrio de la barrio. Además de que nosotros, cuando empezamos a cantar, recortábamos, ¿no? El balbero, yo era balbero también, o sea, el balbero en las casas, pero teníamos muchos clientes, hacemos mucho dinero, ¿viste? ¿Y qué se inspiran a la hora de cantar? ¿Se hablan de sus canciones? Yo creo que nos inspiramos en lo que es la vida real, en los temas que le pasa a todo el mundo, en las cosas reales, ¿verdad? Como lo de nuestro primer sencillo de la producción de su presencia, si no le contesto, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, si tu pareja no te contesta, tú te desesperas, y si tú no le contestas, pues, ella se desespera, que es un tema que se identifica a los hombres, como a las mujeres, y creo que esa ha sido la base del éxito de ese tema. ¿Con qué artistas le gustaría grabar, o sea, que usted sea un fan de él? Pues, mira, me grabó con varios artistas, como Marteo, Berderón, Raquín, Gay White, Tony Lice, y ahora mismo, pues, fíjate, quisiéramos grabar con diferentes artistas, pero todo hace un momento. Exacto, estamos bien abiertos, ¿verdad?, a los que son artistas que tengan talento, no importa si es nuevo, si es viejo, si está pegado, está pegado, siempre cuando tenga talento, y se dé la oportunidad, y si llegaran los negociaciones con la compañía, pues, se hace. ¿En ese momento, estarían listos para, como es el millonario? Pues, nos encantaría, porque somos, somos el puente muy fuerte, mi genero, que ha sacado la cara por el dinero, por Puerto Rico, y, y se aparece la oportunidad, yo sé que va a ser un éxito, porque al igual a ella, y como nosotros, porque tenemos muchas ideas, y pues, haríamos un éxito. ¿Qué pueden esperar los asistentes, y a Palmino, al concierto? Mucho bailoteo, muchas cosas buenas, los temas, que como, si no le contesto, que lo vamos a estar cantando ahí, como un secreto, y yo sé que, no le voy a quitar la, 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 la máscara a Batman, pero, todo el mundo se dé cita hoy. ¿En dónde pueden conseguir los cariños, y al público a nosotros? En Azoprochef, está disponible en todas las tiendas digitales, ¿verdad? Ahí, YouTube, Amazon, Ampli, este, lo pueden conseguir a través, las personas que lo tengan aquí, donde conseguirlo, ¿verdad? Lo pueden conseguir también, a través de otra página, Flamble, ahí, lo pueden ordenar, y le llega directito a su casa, este, y aquí, en cualquier tienda, su tienda favorita, la pueden conseguir aquí en Colombia. Listo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chau, chau, chau.